Al menos 23 mil nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica en los últimos meses, aseguró el gobierno de la nación centroamericana. Muchos llegan sin nada, escapando de la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua, explicó Noemí Pavón, portavoz de la coalición de nicaragüenses exiliados. Son hermanos que llegan sin ropa, que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pecnortar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica, por lo tanto carecen de techo. Es por ello que junto con un grupo de otras siete personas y organizaciones como SOS Nicaragua, se han dado a la tarea de aliviar la carga de sus con nacionales que llegan a Costa Rica. Bueno, este es un evento de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, de distintos colectivos de artistas costarricenses, que están dando su apoyo al pueblo de Nicaragua que está acá en solicitud de refugio. Estas organizaciones también alimentan a los nicaragüenses que aseguran han llegado al país para salvar sus vidas. Estamos viviendo violencia, agresión de parte del presidente de Nicaragua, Anel Ortega Saavedra y la señora Rosario Murillo. Ayúdenos. Pero no todos los costarricenses han abierto sus brazos a los nicaragüenses que han llegado en los últimos días. En territorio tico, también existen algunas voces de quienes se oponen a la que llaman invasión nicaragüense. Yo no puedo llegar a Nicaragua y decir en un parque, este es mi parque, y yo soy tico y estoy en una tierra que no me pertenece. No, eso es respeto. Algo que obligó al propio presidente de Costa Rica a tomar cartas en el asunto. En un discurso emitido en el ámbito nacional, el mandatario aseguró que perseguirá a quienes violen la ley y que su nación seguirá recibiendo a los refugiados. Hoy recibimos en nuestro país personas, algunas heridas, que se sienten en riesgo, y otras incluso perseguidas, y que por su condición de vulnerabilidad buscan refugio o un espacio de paz en nuestro país. Pero no todos están convencidos, algo que deja entrever que el impacto de la masiva llegada de nicaragüenses a Costa Rica, fruto de la crisis en su país, apenas comienza a verse. Desde San José, Costa Rica, Gesel Tobías, Voz de América.